Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Splosfor dentro del canal y es el último video de Splosfor desde la OBT, no quiere decir que la actualización salga hoy o mañana, la verdad que no sé cuándo va a salir pero hoy la idea es terminar de mostrar las cositas que tengo que mostrar ahora y ya vamos a ver la ropa nueva, vamos a tratar de ver las armas nuevas vamos a leer lo que es el libro 5 y la saga que me faltaba y después ya jueves y viernes, si hoy jueves en la noche y mañana viernes vamos a estar en Twitch jugando a otros juegos distintos, vamos a descansar el Frosfor, salvo que salga la actualización global y tengamos que venir a Sudamérica a jugar a esto, pero vamos a descansar y el sábado vamos a tratar de hacer un especial de 6 horas jugando Frosfor en Sudamérica, tratando de hacer raideo, pvp y demás, un especial de 6 horas por los 4000 suscriptores y estoy ahí a 40 suscriptores de llegada, estamos en 3960 y algo así que de acá al sábado la idea es que lleguemos a los 4000 y hagamos un especial el sábado de 6 horas, voy a tratar de hacerlo así de organizarlo recuerden que depende de mi hija si está o no porque no puedo estar 6 horas jugando, si mi hija estaba acá la tengo que atender entonces voy a ver si se va a la casa de los abuelos y demás para poder organizar el 6 horas y hacer el especial si no quedará para la semana siguiente entonces bien, vamos a ir a lo que es el juego y vamos a mostrar las cositas que tengo para hoy bien, estamos casi dentro de lo que es el juego, como pueden ver ya tengo lo que es la ropa nueva ayer la estuvimos probando en el directo, hicimos algún pvp, la verdad que se ve brutal pueden ver lo que es el casco solo, lo que es la pechera, es una pechera que te cubre casi todo el cuerpo porque llega hasta las rodillas, se ve hermosa también, el pantalón solo el pantalón, la parte del cinturón, todo eso se tapa con la pechera y las botas que quedan por arriba del pantalón ahí están las botas y ponemos todo junto, lo que le digo, el cinturón del pantalón se tapa con la pechera que es tan larga es como una mezcla del traje de asesino y de mago al mismo tiempo está con la capita pero la verdad que está mucho más linda esta y lo que es armadura, como saben esta armadura es una armadura de protección media que da mucha más armadura que una común entonces la van a usar tanto los arqueros como los asesinos que usan protección media pero van a tener un poco más de armadura fíjense que con una armadura morada de arqueros, por ejemplo, ya estuvimos viendo teníamos 83, 81 creo y con esta armadura tenemos 102 entonces esto hace que tenga mucha más defensa entonces ahora lo vamos a mostrar un poquito bien, entonces lo que es libro conseguimos ayer lo que es el libro número 5 el volumen 5 que es el asedio, que es el libro que sale en los archivos de Odin tuvimos que hacer 2 veces Odin archivos normal y 3 veces Odin, perdón, archivos en fácil para conseguir, lo que más me costó conseguir es la nota número 6 tengan en cuenta eso, si yo lo dije en varios videos pero lo vuelvo a repetir haciendo un piso, haciendo archivos completos o haciendo forja completos no te asegura sacar un libro podemos hacer 4 veces el mismo piso y siempre puede ser que nos falte una nota en mi caso me salieron 7 veces una nota, 5 veces la otra se repitían un montón de notas conseguí un montón de notas pero la número 6 conseguí solamente una de 5 veces que fui a archivos conseguí solamente una nota entonces recién hice un libro en ese sentido cuando me preguntan ¿será fácil completar el pase de temporada? y en ese sentido no, ¿por qué? porque es lo que digo, no garantiza hacer un piso de Odin no te garantiza acabar un libro ahora con el tema de que no son personales bueno, capaz pueda existir un tema de tradeo de decir, bueno, compro la hoja 6, vendo la hoja 5 y demás pero no sé si es probabilidad, si es suerte si hay algunas hojas que están programadas para que salgan menos pero bueno, es complicado, ¿sí? entonces bien, ya leímos el libro 1, 2 y 3 ayer leímos lo que es el libro 4 hoy vamos a leer el libro 5, el asedio una vez Sigfrido, el rey del norte reunió a su bordeespalda y partió hacia la ciudadela de Hel poco antes del asedio un explorador llegó a la ciudad deseoso de hablar con él con el rey esa noche tuvieron una larga discusión sobre algo y aunque conversaron lejos de oídos indiscretos los rumores empezaron a extenderse por los clanes influyente la gente decía que el explorador había visto Drauz unas hordas de muertos cruzando el desfiladero de la desesperación entre su fila había criaturas de un tamaño inconmensurable que eran incluso mayores que los gigantes pero nadie sabía aún que eran los enviados de Hel el miedo empezó a apoderarse de la ciudad y algunos familiares huyeron se subieron en sus Dakars habla del Dakar, ojo, eh y desaparecieron entre la neblina del mar Sinfrido convocó el consejo y dijo que los ciudadanos no tienen nada que temer ya que los rumores de ataque era una mentira para ensamblar el caos aún así los guardias de Sinfrido empezaron a prepararse para el asalto entre los muertos el explorador vio una figura conocida la de una persona que solía ver junto al rey sabía que las noticias de esa reunión le partirían el corazón a Sinfrido pero no podía mantener el secreto el que traicionó la figura conocida se supone que es Loki acá se va tomando forma todo a mí me llama mucho la atención de que nombran el Dakar y que habrán que se fueron desaparecieron entre la neblina del mar están hablando mucho sobre el mar y sobre la zona yo espero que prontito, prontito saquen lo que es el Dakar y que podamos ir a la zona de agua que está ahí abajo bien, esto yo no sé si es algo que está bugeado en la beta o qué pero nosotros cuando mezclamos los libros estos de acá arriba nos dan la saga y nos dan los puntos sale una estatua acá, se prende la luz del piso y queda eso ahí pero siempre cuando se reinicia, por ejemplo anoche yo tenía dos, había conseguido estos dos se reinició y ahora no tengo nada, pero si nosotros viéramos acá esto sigue figurando como que yo conseguí esas dos yo pensé que bueno, que se sacaron a la vez, pero bueno si es así mejor porque nosotros podemos estar consiguiendo libros azules y libros grises si está sacando 150 puntos una vez al día que estaría, que está bueno obviamente no después el tema que te clavas con las sagas como tengo yo que tengo dos veces la saga 1 pero bueno, esto ya lo leímos la saga 2 ya la leímos que es esta y ahora vamos a buscar lo que es la saga número 3 y completar el pase si sabes que se puede bien, recogemos y tenemos la saga número 3, si miren la escena animada wow, buenísimo si, ve que nosotros acá podemos, se puede completar una saga, cada saga una vez dice entonces yo pensé que no se podía volver a hacer, pero cuando pasa el reinicio del server aparece de nuevo si, ahí se prende el piso y bueno ya figura que tenemos tres, me faltan estas dos para conseguir el libro, la saga dorada esa, el tema es que, bueno este es fácil de conseguir, dentro de todo el tema va a ser difícil conseguir este que tengo que volver a buscar un libro de Oddy igual como digo, seguramente hoy deje de ya de estar grabando la beta más que nada porque no me quiero cansar jugando mucho en la beta porque después cuando salga el global voy a tener que hacer todo esto de nuevo así que vamos a ver si cortamos acá bien vamos a leer lo que es la saga número 3 ahí está la imagen que salía, que filtraron en ella muchos creían que Wanhala cayó sobre la tierra el día que los guerreros no murieron en batalla por primera vez ahí tiene que ver incluso una densa formación nubosa caer tras el horizonte la gente pensó que era uno de los planes de Hel y que el asedio de Asgard que tanto ansiaba había provocado tales consecuencias las tierras del norte estaban condenadas cuando los dioses desaparecieron todo lo que había creado también comenzó a desmoronarse algunos abandonaron los magníficos santuarios de los dioses a decir y otros decidieron saquearlos ahí dice por qué los santuarios están vacíos los profetas no articularon palabras hasta la novena noche cuando Hel había resucitado a los muertos dijeron que Hel tenía los santuarios abandonados de los dioses a Sir en el punto de mira y que las paredes ya estarían decoradas con calaveras de grandísima belleza y llenas de las almas de aquellos que nunca llegarían a Wanhala al principio muchos ocultaban su inmortalidad pues los guerreros temían acabar desesterrados pero al final fueron esos mismos inmortales lo que hicieron posible vivir en esas tierras no está claro cuánto tiempo había pasado ni en qué momento ocurrió todo esto pero la gente se acostumbró a la inmortalidad era una cualidad que resultó ser muy útil los inmortales se centraron en vivir el presente y la vida empezó a tener reglas y caminos nuevos lo cierto es que la caída de Wanhala luego jugó a favor de Hel ya que los muertos ganaron la libertad que anhelaban sin embargo a pesar de los rumores que difundían de ella la señora oscura no tuvo nada que ver con la caída del salón de los guerreros de hecho la aparición de los inmortales provocó bastante cambio en los planes Wanhala es esta ciudad que está ahí esa es la verdad y no sé cuál es la que está en el mapa pero bien bien lo que ya hicimos y ya leímos los cinco libros 1, 2, 3, 4, 5 y leímos la saga 1, 2 y 3 me falta leer la saga 4 y 5 que lo vamos a estar viendo cuando saga global en Sudamérica vamos a mostrarle lo que es la ropa y ay que verga me quedé a 200, 400 puntos de las armas voy a ver si corto el video voy a ver si puedo farmear algunos puntos para completar el pase este bien ahí conseguí unas notas del verde vamos a ver recuerden que acá en la beta tenemos el multiplicador de puntos y bueno creo que me dé porque esto da 30 ah encima me falta la 4 yo pensé que eran 3 nada más no entonces no voy a poder llegar gente bien me quedé ahí nomás de eso no porque no voy a llegar porque se da 30 hay un multiplicador me va a dar 90 está llegando a cerca de los 5000 y así todo nos llegó bien vamos a ver después lo veremos cuando salga en Sudamérica si vamos a estar comprando el pase y la vamos a poder ver un poco antes las armas si y lo que es la ropa ahora voy a dejar un pvp de fondo que hicimos ayer con con killer si es un pvp que hicimos estuvimos haciendo pruebas es un pvp que hicimos así nomás digamos no es que tuvimos con todo si yo estuve usando tiradora el 2 el uso cazadora el 1 o sea que no más que nada fue para probar la ropa es por eso que está así dañada entonces si la ropa de armas armadura un detalle a tener en cuenta se supone que arreglaron el tema de la de la optimización del juego si en antes de la actualización que hubo ayer acá en la beta al colo y aquí les le costaba mucho entrar a la base y le costaba mucho entrada hoy en si esos días que hicimos odin que hicimos archivos lo pudieron ver en directo ellos tardaban como 4 o 5 minutos entrar después de la actualización que hubo ayer en el directo que hicimos entraban súper rápido si la verdad que fluido yo terminé el directo acá en la compu y me fui a acostar y en el teléfono probé entrar a la beta si obviamente no en sudamérica en probé entrar a la beta desde el teléfono a la base y entró en 20 segundos así que se supone que con esta actualización va a arreglarse el tema de entrar a la base si detalles importantes ese si bien los dejo si vamos a ver el directo de ayer bien disculpen acá la doble cámara así como digo siempre acá arriba va a estar la cámara de lo que fue el directo de anoche allá estábamos viendo este tema de las armaduras y los dos estábamos con arco de fuego tratamos de poner más o menos lo que es la misma clase pero bueno nunca pudimos coincidir ya que yo tenía pico ahora el 12 lo tenía el 1 cuando él se ponía ilusionista yo lo tenía al 1 lo tenía el 2 y después encima Emma nos hizo dar cuenta de que estamos haciendo distinto daño por el tema de los caballos y bueno en este caso mi caballo el lobo de él si mi caballo tenía más daño humano entonces por eso le estaba haciendo más daño pero bueno queríamos ver más o menos cuánto hacía de daño o cuánto cuánto nos hacíamos de daño teniendo las armaduras si él tenía la armadura morada común y yo tenía la armadura nueva en teoría él me debía estar pegando menos ya que ya que yo tengo más armadura así y vamos a dejarlo entonces con lo que es el pvp y ahí arranca el pvp si mientras se va viendo el pvp de fondo lo voy a ir diciendo entonces cómo hace esta semana si hoy jueves en la noche vamos a tener lo que es en twitch vamos a estar jugando a un juego que para pasar el rato 60 segundos se llama es es un juego donde nosotros tenemos que somos el padre de una familia tenemos que agarrar a nuestros hijos si hay una bomba nuclear que está por explotar y tenemos 60 segundos para agarrar provisiones dentro de la casa para meternos en el búnker y tratar de sobrevivir lo mayor cantidad de días posible eso lo vamos a estar jugando hoy a la noche vamos a estar jugando green hell y no sé si nos va a dar el tiempo para alguna más pero esas dos cositas vamos a estar vamos a hacer muchas predicciones vamos a estar pasándola bien un rato a eso mañana jueves mañana viernes perdón vamos a estar también en twitch tratando de jugar también a otros juegos distintos sí para descansar un poco de lo que fue esta temporada número 3 que está pronto a salir estos planes son siempre y cuando no salga la actualización si se llega a salir actualización en forma global vamos a venir a sudamérica a jugar el en frostbord en sudamérica y empezar a subir el pase de temporada así entonces los espero esta noche por twitch recuerden acá abajo en la descripción tienen el link y el sábado vamos a tratar de hacer el especial de los 4000 suscriptores sí este pvp fue bastante corrido no los dos vayos la verdad que falle muchos martillos no tenía muchas cosas él estaba como dije con cazadora luna bueno y también falla martillo creo que este no fue el pvp bueno creo que hubo otro pvp mejor al final muchas gracias a dios en el nuevo patrocinador de ayer estuvo donando también estuvo mauro mauro toranzo donando así que muchas gracias a ellos dos por las donaciones de ayer y bueno entonces pongo un poquito de música y lo dejo con el segundo pvp que fue un poco más entretenido gente no le robó más tiempo esta es la armadura nueva las armas nuevas la veremos cuando salga global si un abrazo grande que tengan muy buen jueves así que nos vemos en el directo por twitch esta noche chao no 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 vi mucha diferencia pero porque hay para que me voy a aprovechar que quedó el cuerpo del killer acá y me voy a probar con la diferencia con una de ésta por ejemplo ahí tenemos 102 y 50 de daño si me pongo la morada está 102 y el daño sigue igual pero pasamos de 83 a 102 o sea es demasiado la armadura que tiene así o sea 83 armadura de ésta y cuando me pongo la nueva pasamos a 102 o sea son 20 puntos más de armadura obviamente que yo soy muy manco y horrible jugando pero imagínate que una armadura una persona que sepa jugar con estas clases usando esta armadura con 20 puntos más de armadura para alguien que sepa pvp es una bestialidad